La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empresa adscrita al Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GESET, ha concentrado sus esfuerzos en hacer del sector de la vigilancia un modelo de desarrollo económico, social y de apoyo a la seguridad de nuestro país. Por eso, dentro de la Ley del Vigilante, decreto expedido en la vigente administración, se ubica como principal objetivo la implementación del Seguro de Vida Colectivo. Nos sentimos satisfechos de lo que ha representado para el personal operativo de la seguridad privada la expedición de los decretos reglamentarios de la Ley del Vigilante, en especial el del Seguro de Vida Colectivo, a través del cual todo el sector de la vigilancia y la seguridad privada podrán acceder al seguro que les permitirá proteger su integridad y la de su entorno familiar durante las 24 horas del día, todos los días. Y es que son justamente quienes laboran para ese sector los principales beneficiados. Nosotros como Guardia de Seguridad estamos expuestos a cualquier eventualidad, pero con el nuevo seguro de vida que tenemos vamos a estar protegidos y nuestras familias van a estar tranquilos, igualmente van a estar protegidos. La Ley del Vigilante busca mejorar las condiciones laborales y proporcionarle un reconocimiento a todos los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia. ¡Gracias!